El próximo sábado, 10 de febrero, más de 50 pianos sonarán a la vez en el foyer del Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. Y es que gracias a unar voluntades de esta manera, este sábado, día 10 de febrero, y previamente al concierto de abono de la hostil, vamos a poder disfrutar de tres pases, a las 19, a las 19.15 y a las 19.30, con estos 50 pianos sonando a la vez. A la dirección, como comentaba, estarán las hermanas Lavec, interpretando a la vez el número 5 de las siete piezas de Microcosmos de Bela Bartók y Metamorfosis II de Philippe Glass. En esa experiencia única y también intergeneracional, porque en los pianos, junto a las propias Katia y Mariel Lavec, van a estar alumnos y profesores del conservatorio. Ese agradecimiento al conservatorio, que está también de celebración este año, y desde la hostil, una vez más, queremos proyectar presente con futuro. Y en ese homenaje al piano y a los pianistas, tienen una presencia fundamental y muy importante los que serán los pianistas del futuro. Con todo ello, tendremos el sábado esta imagen inédita, que además de con la música, se va a fortalecer con el arte y con el movimiento. Y es que, entre pianos y público, van a estar estudiantes de baile contemporáneo de la Escuela Superior de Danza de Castilla y León, en una performance y lo que será una experiencia global de música y danza. Una experiencia única, como ha explicado la directora de Políticas Culturales, y cuya entrada será totalmente libre. Además, una gran oportunidad para poder ver a las hermanas Lavec, quienes después ofrecerán el concierto de abono 8 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Gracias por ver el video.